¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro y esto es Cinex. Somos la empresa número uno en entretenimiento porque sabemos lo que hacemos. Aquí no se improvisa. No estamos hablando de cualquier grupo de gente. Estamos hablando de un montón de apasionados que estamos aquí y ahora para entregarlo todo. Para ofrecerte más de 170 pantallas que verán miles de personas a la semana. Van a salir con la imagen que tú desees retumbándoles en la cabeza. Van a salir pensando en tu marca. Una manera sencilla y efectiva de esparcir un mensaje absolutamente masivo. Muchas veces no sabes cómo motivar a tus empleados o cómo endulzar a algún cliente. ¿Qué es tan difícil? A todos nos gusta venir al cine. Y Cinex te ofrece Cinex Paz, que son pases que funcionan como entradas prepagadas para que premies a los tuyos. Tú los mantengas contentos. Juan, ¿estás contento? Y ni te preocupes por el combo, que también lo puedes prepagar. Por él. Por él tampoco te preocupes. Ahora todos lo quieren imitar. Y es que se afilió a Cinex exclusivo para obtener beneficios en todas sus visitas. Suena bien, ¿no? Toma, con multipadas puedes invitar a tu novio, a su hermanito fastidioso y hasta a tu suegro. Cinco en uno. ¡Cinco en uno! Y tu marca puede ser parte de esto. Ellos, por ejemplo, alquilaron la sala para una conferencia sobre el trabajo en equipo. Más o menos lo que estamos haciendo nosotros hoy. Y es que no somos solo películas, somos contenido, somos diversión, somos entretenimiento en vivo. Vamos, que ya comenzó eso. ¡El íntimo, vamos! ¡Oscarcito! Ya, vámonos, vamos, a ver, vamos, vamos. ¡Oscarcito! En esta sala VIP, el mejor amigo del cumpleañero, o sea, yo reservé una función privada para celebrarlo de una manera distinta. ¿Cómo me vas a decir que esto no es un gran sasso? ¡Eh! ¡Sálcalo, guapo! Es probable que todo esto lo hayan visto por nuestras redes sociales o por nuestra página web, que por cierto, están 100% a tu disposición. Estamos hablando de un universo importante de seguidores que aumenta cada segundo. Miren esta foto. Es un grupo de niños de un campamento vacacional que vinieron a pasar un rato agradable y salieron más contentos que nunca. Psst. Aquí también pueden estar ustedes. Lo importante de todo esto es darnos cuenta de que hay muchísimas oportunidades para que tu marca crezca. Y no te preocupes por el dónde, que el lugar es sin ex. ¡S подар! ¡Sarcalo! ¡Salud! ¡Sarcalo! 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 Gracias por ver el video.